¿Qué tal amigos de Afe Mágico? ¿Cómo están? Mi nombre es Omar Juárez, el día de hoy les voy a explicar cómo poder armar un panelariza, ¿sale? Primero les voy a invitar a que saquen las piezas de sus moldes las pongan en el piso y después las van a acomodar justo como les voy a mostrar ahora vamos para allá, listo ustedes ya tienen sus piezas acomodadas de esta manera, ¿sale? pongan las piezas en esta posición en donde yo las acabo de poner aquí, ¿sale? de este lado esta aquí esta que es un poco más grande esta pequeñita es muy importante el AVE, bueno, esta va hasta el final estas acomodenlas así, ya que tengan listo en su piso o en alguna superficie todas sus piezas, lo que van a hacer es lo siguiente, vamos a empezar con esta ubicamos esta pieza que tienen ustedes aquí de este lado aquí como verán esta pieza tiene un hueco de este lado en este hueco vamos a colocar esta parte de aquí fíjense bien esta embona perfectamente ahí ¿sale? ya tenemos unida ya tenemos unida la primera ¿de acuerdo? ahora esta parte de aquí esta pieza tiene aquí también una curva muy pronunciada ¿ya la vieron? esta la vamos a instalar aquí justamente aquí miren ahí embona perfecta en esta punta va esta ¿sale? ya que ustedes quieren esto lo siguiente que vamos a hacer es colocar esta pieza ¿sale? aquí tiene una sección plana con un hueco ¿ya lo vieron? aquí está esta parte de aquí la vamos a poner de este lado fíjense bien la vamos a colocar aquí y en inmediato esta parte de este lado se junta ¿sale? aquí ya tenemos unidas una dos tres y cuatro piezas ¿sale? ahora vean esta pequeñita aquí tiene una zona donde vienen línea, línea, línea línea y aquí tiene un hueco de dos líneas que no están esa parte va aquí vean ¿sale? y esta punta va de este lado entonces lo colocamos y embola perfectamente ¿sale? ahora vemos esta pieza esta hoja va aquí en esta zona de este lado vamos a revisar miren estas curvas que tiene aquí estas curvas van aquí ¿sale? fíjense bien vamos a acomodar aquí y listo ¿sale? esto embola en esta zona de unión y por último para terminar con toda esta parte va esta hoja lleva esta línea consecutiva que se une con esta de acá esta línea se une con esta entonces fíjense bien aquí lo único que vamos a hacer es colocarla listo al unir esto se unen estas de aquí y se une esto también ¿vale? vamos a seguir de este lado esta pieza es la continuación de aquí simplemente la colocamos ahí a un lado ¿sale? ¿vale? ahora vamos a colocar esta pieza de acá ¿sale? la vamos a colocar aquí fíjense bien esta pieza aquí hay una zona seccionada lo único que vamos a hacer es colocarla en su posición ¿ya vieron? ya se unió ¿va? ahora vamos a fijarnos en este apartado plano que está aquí ¿vale? este apartado plano se va a juntar con este apartado plano de esta pieza dorada vean esta pieza dorada tiene un corte plano en este círculo y un corte plano en este este segundo es el que se une aquí fíjense bien vamos a quitar esta para que no nos estorbe ahí está ¿sale? la voy a unir listo fíjense esta misma también tiene un hoyito aquí este hoyito es donde va esta parte de la hoja ahí lo podemos también incrustar para ocuparlo como guía ¿sale? entonces ya tenemos unido esto esto plano de aquí y esto en los huecos ¿va? ahora vamos con esta parte grande de aquí esta va aquí arriba aquí ustedes podrán ver que hay dos circulitos y adentro tiene un espacio donde vamos a unir esta parte se coloca así de esa manera ¿sale? ya lo tenemos casi listo lo único que vamos a hacer es agregar esta última parte como ven aquí hay un tallo ese tallo se une con este y por último para dar el toque final el ave que la pueden colocar en donde ustedes quieran normalmente en el diseño se coloca aquí arriba nosotros hicimos este video muestra con una pieza que mide un metro veinte normalmente el que les llega a ustedes mide tres metros de largo por uno setenta de altura esta que tenemos de muestra les repito mide un metro veinte así ustedes podrán colocar el panel arisa y dejarlo listo en la pared que ustedes gusten bueno pues ahora ya sabes cómo colocar un panel arisa creemos de verdad que tu decoración se va a ver espectacular no olvides seguirnos en nuestras redes sociales en facebook o en instagram como arte mágico si quieres ver más de nuestros productos ingresa a la página www.artemagico.com.mx hasta luego www.artemagico.com